Este es asunto de todos, sin ustedes no haríamos nada, no les estoy haciendo la barba, no soy lambiscón, les estoy diciendo la pura verdad, decía el presidente Juárez, precisamente con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Podría yo, como lo soy, actuar con terquedad, con perseverancia, no rendirme, pero sin ustedes no haríamos nada, porque sí hemos hecho labor, pero miren qué dicha tan grande que ahora ya despertó la mayoría de nuestro pueblo. No fue en vano. Hoy en la mañana comentaba que antes la fuerza de nuestro movimiento, la fuerza de la izquierda democrática con dimensión social, se tenía en el centro del país, en la capital de la república, ahí siempre ganamos. Nuestro movimiento ha ganado las últimas elecciones en la capital de la república y nos acaban de robar hace relativamente poco también la gubernatura en el Estado de México y mucha fuerza en Oaxaca y en Guerrero y en Chiapas y en Tabasco. En el sur sureste, pero ahora lo nunca ha visto, el fenómeno es que estamos arriba en los estados del norte del país. Estamos ganando según las encuestas en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León, en Jalisco, y desde luego estamos muy arriba aquí en Zacatecas. Si se puede, llevamos una buena ventaja, más de 20 puntos, desde luego faltan 80 días, no nos vamos a confiar, no nos vamos a acostar a dormir para esperar que llegue el día primero de julio. No, todos los días tenemos que seguir haciendo labor y no olvidar que estamos enfrentando a una mafia de poder, a un grupo de intereses creados muy poderosos que no quieren dejar de robar. ¿Saben ustedes que hace poco un migrante poblano, un adulto mayor, allá en San Quintín, Baja California, después de un acto, me buscó, ya cuando me estaba despidiendo, y le urgía decirme algo, y ya lo escuché, me dice ese adulto mayor, un hombre sabio, licenciado, así como Juárez separó al Estado de la Iglesia, ahora a usted le corresponde separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos los mexicanos, a todos los mexicanos, fíjense cuánta sabiduría, esa es la reforma, porque ahora el gobierno solo representa a una minoría, no representa a todo el pueblo. Vamos por eso a llevar a cabo esta transformación de manera pacífica, sin violencia, sin violencia, y tengan ustedes la confianza plena, absoluta, de que yo no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo, voy a cumplir todos los compromisos. ¿Y cuáles son esos compromisos? ¿O qué es en concreto, en específico, lo que significa este cambio? ¿En qué va a consistir? A ver si lo resumo. Primero, ya esta va a ser la última elección que se va a celebrar bajo sospecha de fraude. La última elección, bajo sospecha de fraude. Nada de estas resoluciones del Instituto Electoral o del Tribunal Electoral, y nada de lo que aquí denunció Pepe Enar, de que se van a utilizar las instituciones para beneficiar a los partidos políticos. Todo eso se va a terminar, va a respetarse la voluntad del pueblo, se va a respetar el voto, no va a haber fraudes, ya no se van a comprar votos, no se van a entregar migajas a cambio de los votos, no se va a traficar con el hambre, con la pobreza de la gente, va a haber una auténtica democracia, se va a respetar la voluntad del pueblo. Ese es un cambio. Lo segundo, imagínense, si no es importante, no hay democracia en el país, desde que el apóstol de la democracia Francisco I. Madero quiso que se respetara el voto, llevar a la práctica su lema de sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades. Desde entonces, no hay democracia. Va a haber democracia en el país. Ahora es una vergüenza, porque no solo estamos más atrasados en términos democráticos que países de Europa. Hay más democracia en Guatemala que en México. Ya no hablemos de Costa Rica, que tienen una democracia casi perfecta. Aquí en nuestro país es una vergüenza que además de candidatos y de la propuesta de los candidatos, se requiere contar con un ejército de ciudadanos para defender los votos. Porque la casilla que se deja, sin cuidar, si no hay representantes en las casillas, rellenan las urnas, falsifican las actas, hacen fraude electoral. Ya eso es lo que se va a terminar. Por eso digo, esta es la última elección que se va a celebrar bajo sospecha. Al término del sexenio, en el 2024, va a haber plena democracia. Va a estar bien afianzado el hábito democrático. Esta es una contribución que va a dejar nuestro movimiento hacia adelante. Lo segundo. Ya no va a haber corrupción. Así como lo están escuchando. Vamos a cortar detalle con la corrupción. Y que nadie se vaya a confundir. Que no vayan a estar pensando que va a ser lo mismo. Porque no va a haber tolerancia a la corrupción. Cero corrupción y cero impunidad. Trátese de quien se trate. De las pocas reformas que se van a llevar acá, iniciando el gobierno, va a haber una que va a consistir en reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Vamos a empezar por dar el ejemplo y vamos a quitar los fueros y los privilegios en el gobierno. Eso se va a terminar. Y vamos a barrer el gobierno de corrupción de arriba para abajo como se barren las escaleras. No crean ustedes que me preocupe mucho cómo se va a lograr o que va a estar muy difícil de llevar a cabo este propósito de acabar con la corrupción. No es difícil porque la corrupción contrario de lo que se piensa no se da de abajo hacia arriba en las familias de ustedes en las comunidades en los pueblos en los barrios de Zacatecas aquí en Guadalupe hay una gran reserva de valores culturales morales espirituales la corrupción se da de arriba para abajo si el presidente es corrupto ¿qué es lo que ha venido pasando? Los gobernadores son corruptos y los presidentes municipales también pero ya no va a haber un presidente de la república corrupto y por eso no van a haber gobernadores corruptos ni presidentes municipales y vamos a ganar mucho porque se va a moralizar el país primero segundo si acabamos con la corrupción la imagen de México en el extranjero va a ser mucho mejor no como ahora que lo que se sabe de nuestro país en el extranjero tiene que ver con violencia y con corrupción pero no solo eso si acabamos con la corrupción que ese es un incentivo adicional importantísimo vamos a contar con presupuesto todo lo que se va ahora por el caño de la corrupción lo vamos a ahorrar y se va a destinar a financiar el desarrollo del país y cuánto es eso mucho dinero el banco mundial lo vengo diciendo calcula que los políticos corruptos de México y los traficantes de influencia se roban el 20% del presupuesto nacional y el 20% del presupuesto nacional es muchísimo dinero presupuesto de México de este año es de 5 billones 300 mil millones el 20% más de un billón de pesos estamos hablando como de 50 años del presupuesto de Zacatecas lo que se roban en un año los políticos corruptos yo soy hasta moderado soy hasta conservador en este aspecto porque calculo que se roban la mitad de todas maneras son 500 mil millones de pesos al año no hay ninguna banda que robe tanto son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país ya tenemos que aprender la lección de que el peor de los ladrones es el político corrupto y nada ha dañado más a Zacatecas y a México que la deshonestidad de los gobernantes por eso vamos a acabar con la corrupción y todo ese dinero es el que se va a utilizar para financiar el desarrollo del país no va a hacer falta no va a haber necesidad de aumentar los impuestos no se van a aumentar los impuestos en todo el sexenio en términos reales no van a haber gasolinazos no se va a recurrir a la deuda solo acabando con la corrupción y con un añadido un complemento vamos también a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno ya no van a haber lujos en el gobierno va a ser un gobierno austero sobrio el poder es humildad y eso es lo que vamos a llevar a la práctica ya no van a haber gobiernos faraónicos eso se va a terminar ya no van a haber los sueldos que se pagan ahora los altos funcionarios públicos 650 mil pesos mensuales ¿saben por qué? esos sueldos elevadísimos porque la mafia del poder necesita tener a los funcionarios del más alto rango a su servicio y para eso les pagan bien los tienen bien maiciados ¿por qué resuelve el tribunal electoral lo que decidió el día de ayer ¿saben cuánto gana un magistrado del tribunal electoral? 400 mil pesos mensuales claro que le hablan ni siquiera de los pinos de gobernación y le dicen esta es la línea y ahí va la indicación para que resuelvan en el sentido que quieren los de la mafia del poder ¿qué pasó aquí en Zacatecas con estos mismos del tribunal que no anularon la elección de soledad que había ganado la presidencia municipal de Zacatecas? son lo mismo pero lo resuelven con esos sueldos elevadísimos ya no va a ser así el servidor público que no funcionario va a actuar con absoluta libertad y por eso no va a estar comprado va a ganar un sueldo justo lo que decía también el presidente Juárez el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía vamos a bajar los sueldos de los de arriba a la mitad y va a empezar con el ejemplo del presidente yo voy a ganar menos de la mitad de lo que obtiene actualmente formal y en nómina Peña Nieto la mitad y no solo eso no solo eso no voy a vivir en Los Pinos porque vamos a dar el ejemplo además en los últimos años Los Pinos ha estado habitado por gente que no tiene buena fama en Los Pinos hay malas vibras es una residencia oficial que está embrujada ni con varias limpias se van a quitar las malas vibras no voy a vivir ahí son 60 hectáreas de Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec van a ser un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México de Los Pinos 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 de Los Pinos